No ha empezado nada bien la semana para Isabel Pantoja. Han saltado todas las alarmas y existe máxima preocupación por su estado actual de salud. Tiempos revueltos para la tonadillera que durante los últimos meses ha acopado bastantes controversias un poco externas a ella. Estamos hablando, por ejemplo, del fallecimiento de Julián Muñoz, que la puso en la picota pero que ella siguió un poco a lo que se dedica, su trabajo. Bueno, en su trabajo también ha vivido momentos difíciles porque se vio obligada a cancelar varios conciertos precisamente por estos motivos de salud dentro de su gira de 50 años sobre los escenarios. Esta gira ha estado marcada por diferentes contratiempos con el que en alguna ocasión no ha podido hacer frente a sus compromisos profesionales. Al parecer, parte de la gira que todavía le queda pendiente es muy posible que se cancele. Ciertas informaciones que han salido esta mañana han despertado, como digo, la preocupación sobre Isabel Pantoja. En estos momentos se estaría barajando con su equipo de trabajo y su equipo legal el dar un paso al frente y emitir un comunicado médico para desvelar la dolencia que padece. Dolencia por la que ya fue ingresada el pasado mes de julio. Parece que está previsto, ya digo, que exista una confirmación oficial por parte de la cantante en las próximas horas. Yo no diría ni siquiera en los próximos días. La intérprete de Marinero de Luces quiere llevar la gira efectivamente a buen término, pero en este caso parece que una enfermedad le habría impedido poder llegar a hacer esto. Ella tenía otros compromisos profesionales, como un documental y una serie que estaba preparando con la productora de Antonio Banderas. Una serie a su medida, porque evidentemente ella iba a controlar muchas cosas y bueno, pues le iba a ayudar a solucionar sus problemas económicos antes de morirse. Esta frase la ha dicho la periodista Laura Fa esta mañana en Espejo Público. Parece que además con su hermano la relación tampoco pasa por su mejor momento. Dice que con Agustín han llegado las primeras tensiones porque en este momento organizativo, él, el hermano pequeño, no se está adaptando a la nueva realidad de Isabel Pantoja. Y parece que no es una riña entre hermanos, ni siquiera una riña profesional. Parece un poco la falta de aceptación en este caso, lo que podría indicar cierta gravedad en el asunto. Ha habido otros programas que han insistido un poquito en lo mismo. Dice que no quiere hacer un comunicado estándar, el típico que redactan los abogados, sino uno más explícito. Y en este abrirse, digamos que lo que quiere es detallar su estado actual de salud, que por lo que se está diciendo, pues no parece el mejor en estos momentos. Gema López también ha dicho, dice que la prensa, que somos conocedores de la dolencia que tiene. Que además se dijo en su momento, en julio, y creo que informamos sobre ello, si no en este canal, en el principal, en Jack de Corazones, sobre que era una dolencia efectivamente grave, pero algo que le corresponde a ella contar. Si no me equivoco, creo que cuando informamos sobre esto dijimos que se trataba de un problema tan íntimo, que no era simplemente decir, la pantoja ha tenido un dolor de cabeza o ya me comprendéis un poco por dónde voy. También aclarar que ese pasado mes de julio, que saltaron también todas las alarmas, ella lanzó un comunicado efectivamente después de que se informara que estaba ingresada de urgencia en el hospital universitario Reina Sofía de Córdoba, con el objetivo de someterse a una operación, que finalmente no se decidió realizar por el equipo médico. Ella no, en este comunicado, no entró en muchos detalles sobre su salud. Ella consideró, y me parece correcto, que esa información pertenecía a su intimidad, pero sí que desmintió de forma categórica que su estado de salud estuviese delicado. Es verdad que a partir de ahí la hemos visto en conciertos, la hemos visto trabajando, pero eso sí, muy protegida y, bueno, pues distinta de otras veces. Es verdad que yo creo que, a ver, ella tiene razones también un poco para ser borde con determinada prensa. Ya lo dijimos aquí que con el asunto de Julia Muñoz se la iba a bombardear, para mí, un poco de manera injusta y metiéndola en detalles y cositas escabrosas que ella ya no tiene nada que ver. Quiero decir que Pantoja cumplió la condena completa. ¿Vale? Julián Muñoz no. Y no vamos ahora a hablar del fallecido, pero hubo mucha mala leche por parte de algunos periodistas, blanqueadores, en este caso de la otra parte, para seguir haciendo parecer a Isabel Pantoja un poco la mala de la situación. Sobre todo, no ya de la relación personal que haya ellos, sino del escándalo de corrupción que asoló Marbella y que parece que, bueno, pues aquí en España hay veces que parece que no tenemos ningún tipo de memoria. Con eso nos revelamos. Luego, en otras cosas, sí hemos criticado a la Pantoja, como el hecho de que no tenga relación con su hija. Por supuesto, ah, por cierto, su hija que cumple el primer año de casada con Arraf, pero es verdad también que alejada de su madre en este sentido. Bueno, lo cierto es que el comunicado que mandó decía tales arbitrarias manifestaciones y especulaciones sobre el estado de salud de Isabel Pantoja no solo no concuerdan con la situación real. Es decir, que probablemente tenía una operación, pero a lo mejor exageraron un poquito. Pues yo creo que esta información, si no me equivoco, creo que el que la dio fue Antonio Rossi. Ella tiene planeado la gira de conciertos se cierra en Tarragona y, bueno, parece que la gira ahora depende de más aspectos a tener en cuenta. Con esta información creo que saltan todas las alarmas y evidentemente, pues yo entiendo que lo que quiera decir en este caso se le va a respetar, como no podía ser de otra manera. En una de sus últimas apariciones Isabel se rompía, en este caso al recordar al que fue el gran amor de su vida, que ahora ha cobrado cierta relevancia también no solo por su aniversario, que coincidió en 48 horas con la muerte de Julián Muñoz, sino también por el escándalo de Bárbara Rey. Ella en el concierto que dio el pasado 26 de septiembre se rompía completamente en el escenario y ella quiso hacer mención al que fue el padre de su hijo sin ningún tipo de detalle en este sentido hacia Julián Muñoz. Bueno, personalmente y más allá de lo que le hayamos podido criticar un poco con el tema de Isa Pantoja yo creo que evidentemente esperamos que se encuentre bien. Le diría, y no sé si es muy afortunado al comentario pero que en peores plazas ha toreado. Ella ha vivido cosas muy fuertes en su vida y yo creo que esto lo puede lidiar con cierta fortaleza. Pero sí es verdad que ya desde supervivientes Isabel Pantoja ya evidenciaba ciertos problemas de salud mental en cuanto a depresión y tristeza también a partir de la muerte de su madre. Gracias por ver el video.